Los misterios siempre han llenado la curiosidad de las personas, ya sean por sucesos paranormales, avistamientos de ovnis, poderes sobrenaturales o sucesos inexplicables. En internet se pueden hallar diversos testimonios de canales de YouTube, artículos, blogs y páginas de Facebook. Mucho de este contenido puede ser falso o inventado, pero hay otros que simplemente existen, como el caso del Triángulo de las Bermudas, las profundidades de la Fosa de las Marianas, los ovnis, las desapariciones de aviones y barcos, la Deep Web y otros más. Un caso en particular fue el de un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo, luego de 35 años de haber despegado. Caso al que no se le ha podido dar una explicación factible. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines salió de un aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron días y el avión nunca llegó a su destino. Desapareció en alguna parte del océano Atlántico sin dejar rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en los abismos del océano. A raíz de esta desaparición, Santiago Airlines cerró sus puertas al público en el año 1956 y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513 ni de las 92 personas que iban a bordo, hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre, Brasil, el vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión en cualquier otro día. Los empleados del aeropuerto de Puerto Alegre estaban extrañados por el aterrizaje de un avión que se suponía extraviado y que no respondía a las señales de radio, por lo que fueron a checar el interior de la nave. Adentro no había nadie con vida. Al parecer todos llevaban muertos por años ya que todos eran esqueletos. Al entrar a la cabina se encontraron con el cadáver del capitán, Miguel Víctor Curi, quien aún sujetaba los controles. Se podría suponer que el cuerpo sin vida aterrizó el avión. Los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación y sacaron a la luz si la tenía, incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos y hasta el investigador paranormal, el Dr. Atelo. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo entró en una especie de burbuja temporal de la cual salieron 35 años después, en el año 1989. No existe otra explicación a este suceso y, si existiera, nunca se reveló. Aún así, la teoría de la burbuja del tiempo nos deja con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo logró un cadáver aterrizar el vuelo? Se cree que las entidades gubernamentales siguen trabajando en el caso. Si han logrado algún progreso, nadie se ha enterado. A pesar de todo, los críticos de esta historia insisten en que solo es un mito urbano o un intento para vender periódicos.